No sé qué, luz y vida, Dios que van a nos bendecir, oye, jóvenes, rech palilic. ¿Quién va a un grito de júbilo? No, hermanos, ¿un grito de júbilo? A ver, jóvenes que petiquen en diferentes comunidades, ¿Quién va a un grito de júbilo? No más fuerte, ¡un grito de victoria! ¡No! ¿Quién va a un grito de júbilo? Bueno, no te equivoques, que al pensar que es otro lado, ¡Gloria a Jesús! A petición a la familia, son muchas bendiciones, jamán desear muchas bendiciones y éxito a esta comunidad, que mucho ánimo en la obra de Dios, ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Jaman a poner de pie en esta noche, hermanos! ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Jesús! Dios que te voy a chingar, hermana María, ¡Chosquillones! Dios que te voy a chingar, hermana, juntamente con su esposo, bendiciones, jamán a seguir adelante, ¡Gloria a Dios! Van a acompañar el ministerio de alabanza, ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Dios que te ayudan a cumplir a decirte, ¡Gloria a Jesús! las cosas buenas de lo alto de mi madre celestial y allá arriba de mi madre celestial y allá arriba y allá arriba de lo alto las cosas buenas de lo alto las cosas buenas de lo alto unete tu voz conmigo y este coro y arriba viene lo bueno, lo bueno y arriba viene y arriba viene lo bueno, lo bueno acá y arriba viene yo no quiero equivocarte no te equivocas mi hermano yo sé que me quedas contigo yo no quiero equivocarte yo no quiero equivocarte las cosas buenas de lo alto las cosas buenas de lo alto Dios te ha bendecido en tu familia en tu negocio y Dios te ha bendecido y Dios te ha bendecido en tu familia y Dios te ha bendecido en tu familia la 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 y arriba viene lo bueno No te equivoques, nunca me traje de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques, nunca me traje de otro lado Hay cosas buenas para mí, de lo alto Hay cosas buenas para mí, de lo alto De mi padre celestial, de mi padre celestial De allá arriba, de allá arriba, de lo alto De mi padre celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto Hay cosas buenas, de lo alto Hay cosas buenas, de lo alto Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene Y arriba viene Si él me dio la vida, Dios también Él me dará todas las cosas, sí Si él me dio la vida, Dios también Él me dará todas las cosas, sí Las cosas buenas, de lo alto Las cosas buenas, de lo alto Otra vez el mono Y arriba viene Y arriba viene Y arriba viene Y arriba viene Yo no quiero equivocarme, no, no Yo sé que Dios quiere esfuerzo, sí Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que Dios quiere esfuerzo, sí ¿Y qué tal si bajamos un poco de volumen de aquí, mi hermano? Solo el pueblo de Dios vamos a escuchar en esta noche Están de acuerdo Solo las hermanas, mujeres, en esta noche Canta conmigo el coro, y arriba viene lo bueno Pero con nojenle, ja'ab, ja'yak, chiká, germán César, jamán, interésol, la chachalal y chokí Y arriba viene Y arriba viene ¿Qué pasó las hermanas, mujeres? Y con las manos arriba Y arriba viene Dios bendiga a los que no tienen manos No todos traemos manos, hermano Y arriba viene Y arriba viene lo bueno Y arriba viene ¿Dónde están los parones? Lejachalala, chiká En esta noche Yo lejachalala, chiká Y arriba viene Las manos arriba Y arriba viene Y arriba viene Lo bueno Lo bueno Y arriba viene Si él me dio la vida Dios También Él me dará Todas las cosas Y ahí me dio la vida Dios Lo bueno Te está abierto Quiero que yo te cuento Si Las cosas buenas De lo alto Las cosas buenas Y de lo alto ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor, 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 Señor Siguiente alabanza, la gran tribulación que van a cantar, también a la petición a la familia, también son los que van a invitar, Dios que van a nos bendecir, gloria a Jesús, van a cantar la alabanza, gloria a Jesús, van a brindar fuertes aplausos, con canasta callada, porque no es necesario, para no clame, gracias Señor. Porque con voz de mando, con voz de alcanza, y con trompetas que Dios, Él es el del cielo. Un lamento, gusto y otro, mucha gente se alarma, y ha bajado, se pregunta, y ha bajado, en el mundo, una joven, bailando, mamá. Música 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 Música